Y la cofradía era la que la regulaba, la que se cumpliese, la que se ocupaba de las familias, si había algún fallecimiento, hacía de mutua, hacía de padre, de madre, de todo, hacía todo lo que hiciese falta por la gente que vivía de la mar, pero sobre todo hacía que se cumpliesen las normas que establecía el consulado. Vamos a pasar un poquito. No sé si habéis oído en el vídeo que regulaban el transporte de vena. Nosotros tenemos un pasado minero. En Santurchi como tal no hay minas, pero nosotros fuimos un solo consejo con Hortuella. El Valle de Somorrostro, que es un poco donde estamos, está dividido entre cuatro consejos y tres consejos. Si nosotros éramos tres consejos, éramos Santa María de Sestado, San Salvador de Trápaga y San Jorge de Santurchi. Pero Santurchi no era solo Santurchi, era Santurchi y Hortuella. Lo que pasa es que se llamaba a todos, se le llamaba Santurchi. Santurchi, en aquella mujer. Entonces, ¿qué pasaba? Pues que todos los vecinos que vivíamos en esta parte, en la parte de Santurchi y Hortuella, teníamos por derecho a acudir libremente a extraer mineral de hierro de las minas que estaban en los montes de Triano. Estaban más o menos en la parte de Hortuella. Los montes de Triano eran proindivisos y pertenecían no solo a Hortuella, sino a otros muchos municipios. Pero teníamos una parte que pertenecía a Hortuella y nosotros, por vivir aquí, teníamos derecho a ir a trabajarlas libremente, entre comillas, porque había una cantidad que se podía sacar, no podías ir y sacar lo que te diera la gana. Estaba un poco regulado por este puerto, el puerto de Galindo. Que más o menos lo que hacía era regular cuánta avena se extraía, dar permisos y distribuir el mineral de hierro a otros puertos más grandes o a otros barcos. Entonces, bueno, tuvimos nuestro pasado minero. Tenemos un recuerdo bastante vivido de ello en algunos edificios de Santurchi. Y importante decir que esto duró más o menos hasta 1850. Entró capital extranjero, ingleses en concreto, que compraron las minas. Entonces, ya no se podía ir libremente a trabajar. Pasamos a ser asalariados, como en otros muchos trabajos. Entonces, se iba y se extraía el mineral, pero ya cobrando un jornal y con unas limitaciones y ya no se podía vender a quien nos diera la gana. O sea, ya era de ellos. Entonces, bueno, ¿qué pasó? Pues precisamente por esto, por la importancia de la minería y al mismo tiempo el desarrollo de la industria de la pesca, pues la parte de Santurchi quería que sus instalaciones de pesca mejorasen. Y la parte de Hortuella quería que el dinero del municipio fuera para ellos. Entonces, teníamos una división de intereses y de capitales, por decirlo de alguna manera, que terminó con la división de los dos municipios. O sea, al final acabaron siendo dos municipios. Uno se llamó Santurce Antiguo y el otro se llamó Santurce Hortuella. O sea, se siguió llamando Santurce, pero Santurce Hortuella. Y nosotros seguimos siendo Santurce Antiguo. ¿Hasta cuándo? Pues hasta 1983, en que nosotros adquirimos ya nuestro nombre Santurchi. Y unos años antes, en el 79, si no me equivoco, Hortuella pasó a llamarse Hortuella Solo. ¿Vale? Bueno, es una historia, pues también de intereses. También, pues bueno, ellos querían mejores instalaciones, querían alondas, querían otro tipo de cosas para la minería. Y nosotros queríamos darle un impulso a la pesca y necesitábamos el dinero para ese impulso. Entonces, bueno, pues de esa diferencia, pues se acabó dividiendo el municipio en dos. ¿Vale? Vamos a ver este vídeo. Nada, es anecdótico, ¿eh? Pero bueno, para que veáis un poco lo que se hacía, se trabajaba con animales y demás. El puerto de Galindo llegó a ser, junto con el cibúsquido, uno de los más importantes de Europa en el tráfico de mineral de hierro. El trabajo en los montes de Rialo se realizaba a cielo abierto, ya que la tierra, el mineral de la máxima calidad, se encontraba en la supermícita. Utilizando carros y acuerdos de bueyes y pulos, se transportaba la vena hasta Galindo. La gestión del puerto sería subasta, y el renteo a quien se fabricaba, se responsabilizaba de gestionar el tráfico y las labores de carga, así como de controlar la cantidad de minerales traídos. Bueno, aquí hay una anécdota, la del alirón alirón, el atleti es campeón, que ya sabéis que el atleti tiene orígenes ingleses también. Pues decían que era precisamente por las minas, porque en aquella época nadie sabía inglés, lógicamente, a excepción de los ingleses mismos. Entonces, bueno, pues cuando las minas ponían el cartel de olirón, eso significaba que había una paga extra, una paga doble, porque el mineral era de máxima pureza. Entonces, claro, los mineros cuando veían olirón, se ponían súper contentos y decían alirón, alirón. Y entonces, pues de aquello, pues bueno, se pudo desembocarnos en el alirón, alirón, pero era pues como un vítore, ¿no? Pues como una forma de decir, jolín, que vamos a cobrar más. Y se ponían súper contentos, claro, no sabían leer, o en el alirón, pues le dían alirón. ¿Este canal que va en el alirón artificial, no? O sea, ¿se abrería o...? Pues yo creo que no, ¿eh? Yo creo que no era artificial. Ahora me has dejado en duda, pero yo te diría que no es el río Galito. Es el Galito, es el Galito. Es el Galito y es natural. Sí, sí, sí. No, no, te digo que no es el río Galito. Todavía existe, ¿eh? Sí, sí, existe. Quizás estaba aquí abajo. No, 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 no. Es el beujo, el beujo viejo, y entonces tenemos con Vicente y en cada uno. Eso es cuando te digo que no es más grave, pero no. O sea, porque si tienes que ir a la gente, no te digo que no es más grave. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, y aquí tenéis, bueno, aquí los niños trabajaban desde edades muy tempranas también. O sea, realmente los únicos niños que podían seguir con sus estudios eran los de familias acomodadas. Normalmente aquí a los 12 años, más o menos, ¿eh? Algunos antes y otros después dejaban de estudiar. Los padres iban al colegio, le decían a la profesora, que dejaban de estudiar y al día siguiente empezaban a trabajar. Si las familias vivían de la agricultura, de los caseríos, de los animales, de arar, pues los niños cuidaban de los animales. Esto trajo también muchos conflictos porque había mucha gente que tenía terrenos, los niños no podían controlar bien a los animales. Algunos animales se metían en los terrenos de otros y, bueno, pues luego había conflicto con este tema. Y los niños que trabajaban en la pesca, se llamaban, les llamábamos cariñosamente o por decirlo de alguna manera, el cho, que era el más pequeño de una tripulación, ¿vale? Tenía más o menos 12 años y se encargaba, yo creo, de los oficios más duros. De limpiar la embarcación cuando se volvía, de moluscos, de pues todo lo que se pegaba, de calafatearla, de echarle esbrea y paja para que las juntas estuviesen todas bien puestas. De preparar el Evo para el día siguiente y de despertar a todos, todo el resto de la tripulación, todos los días. O sea, que su trabajo para ser tan pequeño era muy duro, ¿vale? Y trabajaban en unas condiciones, pues, malas, no me interpería. Las chicas, lo mismo, como mucho, aguantaban dos años más en la escuela y, pues, eran rederas o sardineras que veremos después. Y, lo mismo, las rederas no tenían un sitio para trabajar, o sea, realmente no tenían una lonja o algún hueco en el que estar. Se solían poner cuando llovía debajo del portico de la iglesia y, si no, pues, en el puerto mismo era donde arreglaban las redes. Bueno, seguimos para adelante y ya entramos en este siglo y en lo más conocido, entre comillas, por todos. Bueno, hemos hablado mucho de la barra de arena y de todos los impedimentos que nos trajo y de todo lo que nos impidió desarrollarnos. Y en 1887, por fin a alguien, en este caso a Baristo Churruca, se le ocurrió la solución al problema de la barra de arena, ¿vale? Hasta ese momento a nadie se le había ocurrido cómo atacarla, por decirlo de alguna manera. Este hombre, que había sido ingeniero de puertos y que había trabajado para la corona en Puerto Rico, pues, decidió construir un puente, un muelle, por decirlo de alguna manera, que cortarse la barra perpendicularmente. O sea, si aquí está saliendo, si ahí está el gorta, él coge y dice, voy a poner un puente aquí, en el medio, que lo corte perpendicularmente y que voy a conseguir con eso. Pues que con la fuerza misma de la marea, pues, limpie el canal como limpia la playa, como la marea cuando lleva a la playa ya empieza a arrastrar la arena. Claro, como no tenemos una playa, tenemos un cacho de arena, vamos a decir, entre comillas, pequeño, lo que va a hacer es ir limpiándola, limpiándola, limpiándola hasta que la vaya dejando en las márgenes y lo del medio desaparezca. Y así fue. Esto no fue tan sencillo, como coger, pensarlo y ponerlo en marcha. O sea, le llevó mucho tiempo, estuvo estudiando mucho tiempo las mareas, los vientos, todo el mar Cantábrico, se tiró horas y horas sentado en el margen de la ría mirando al mar y pensando cómo podía solucionarlo. Y se fijó en absolutamente todo, hasta en los pájaros, a dónde volaban y a dónde venían. O sea, lo miró todo, 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 todo. Y construir el muelle tampoco fue fácil. Hubo que soltar muchos bloques de cemento para poder asentarlo porque la ría era muy fangosa, muy arenosa, no era nada estable y costó mucho construirlo. Al principio lo construyó entero de hierro y los barcos cuando venían se salían chocando con el puente y seguían teniendo problemas. Entonces decidió hacer la última parte, la última parte de hormigón. Hizo al mismo tiempo que fuese visible y que ejerciese un poco de rompeolas también. Esto vino muy bien porque acabó con la barra de arena y nos permitió desarrollar a nosotros nuestra industria pesquera porque nuestra geografía cambió por completo. Hay quienes les gusta, hay quienes no, luego hablaremos de eso. Y ahora lo vais a ver cómo era San Gensi antes del puente y cómo empezó a cambiar. Este es el puerto desde el que Esteba Pose ha hablado. Dejaros qué pequeño era, el dique y qué tipo de embarcaciones podíamos tener. Era muy músculo. Así arriba, alguno va a estar sacando fotos a la cocina de turismo que os he estado comentando que era el puerto viejo de Santurchi, que se veía el ayuntamiento. O sea que era a principios del siglo XX porque ya estaba construido el ayuntamiento, pero todavía cuando no estaba construido el espigón donde nos encontramos. Y ahí se puede ver otra vista de ese puerto. Y luego, para que os hagáis la idea, como hemos estado haciendo la salida y la aparcación de la Virgen del Campo y hemos visto un poco cómo está todo, cómo se ha ido construyendo, pues bueno, ahora vemos cómo era Santurchi en sus inicios. Mirad, esto de aquí es esta iglesia de Ariel. O sea que ese puerto estaba aquí. ¿Vale? O sea que todo esto, todo este relleno, este relleno ha ganado armado. Eso es todo, tremendo, puro y duro, ¿vale? O sea, si ese puerto estaba ahí y hemos construido todo esto, imaginaros qué capacidad hemos aumentado. O sea, realmente ahora tenemos este puerto, que es el que estamos hoy en día, que puede albergar a barcos mucho más grandes y antes lo teníamos aquí con el dique saliendo hacia aquí. O sea, era llegando. Con esto no podíamos realmente hacer nada porque no podíamos objejos a pescar, no podíamos tener cantidad de pasturas. O sea que necesitábamos esto. Entonces, esto trajo una serie de problemas. ¿Por qué? Porque Santurchi era así. Todo esto eran rocabras y playas. En aquella época, lógicamente, ni se pensaba en la sostenibilidad, ni se pensaba en el medio ambiente, se pensaba en comer, hablando claro y mal. ¿Vale? Entonces, bueno, pues hay quien dice que en aras del progreso se perdió. Y es verdad que se perdió. Lo que pasa es que, bueno, en esa época tampoco era posible calcular cuáles iban a ser los pros y cuáles iban a ser los contras. Principalmente porque la industria del turismo como tal tampoco existía. ¿Vale? ¿Qué pasó? Cada día era así.